Música Hombre de Massachusetts que dice fue manoseado por Kevin Spacey en un restaurante en Nantucket en 2016 capturó parte de su encuentro en video. Un hombre de Massachusetts que dice que fue manoseado por Kevin Spacey en un restaurante en Nantucket en 2016 capturó en video parte de su encuentro con el actor, según una serie de documentos de la corte. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. El hombre, entonces un adolescente de 18 años, le envió un video a su novia a través de Snapchat en el que presuntamente Spacey aparece tocándole el frente de sus pantalones, dice un reporte de la policía estatal presentado en el tribunal de distrito de Nantucket y obtenido por el diario, Cape Cod Times. Los abogados de Spacey dijeron en una audiencia la semana pasada que el video muestra a una persona tocando la camisa de otra persona, no a alguien siendo manoseado, según él, Boston Globe, que obtuvo una grabación de audio de la audiencia. Kevin Spacey, de 59 años, debe comparecer el 7 de enero para responder a un cargo de abuso. Imagen de archivo. Kevin Spacey. El 7 de enero debe comparecer ante los tribunales para responder a un cargo de abuso sexual. Foto, AFP foto, Nicolás Cam. El caso salió a la luz en noviembre de 2017 cuando la ex presentadora de noticias de, Boston Hedder and Rue, anunció que Spacey había toqueteado a su hijo. En un intento por lograr que un secretario judicial no hallara evidencia suficiente para procesar a Kevin Spacey, el abogado Alan, con sede en Los Ángeles, señaló que el hijo de Ann Rue no reportó el incidente. A la policía de inmediato, mintió sobre su edad al decir que tenía 23 años y dijo que estaba tan ebrio que pudo haberse desmayado poco después de que Spacey supuestamente lo manoseó. También dijo que el hijo de Ann Rue no hizo ningún esfuerzo para alejarse de Spacey. Ann Rue dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que su hijo no acudió antes a las autoridades por temor y vergüenza. La presunta víctima dijo a la policía que le fue difícil alejarse porque el restaurante estaba atestado de gente. El joven trabajaba ahí como ayudante de camarero, pero se encontraba libre en ese momento. Ni Kevin Spacey ni sus abogados se han pronunciado sobre la acusación, pero Spacey publicó el lunes último un video en el que dijo, hablando con la voz de Frank Underwood, su personaje en House of Cards de Netflix, que, ciertamente no voy a pagar el precio de algo que no hice, no estuvo claro si se refería al cargo penal, Spacey podría pasar hasta cinco años en prisión de ser hallado culpable. Fuente APE